Dame tu querer Dame tu querer en mi vida Dame de beber De tu claridad y tu alegría Que me ayudará a calmar mi sexto amor Dame el corazón Dame el corazón entero Dame tu mirar Porque sin tu amor siento que muero Y el sol ya nunca volverá a luchar Dame tu cariño De tu luz es mi única verdad amor Dame tu querer Dame tu querer princesa Dame de beber De tu piel salada y tu belleza De la oscuridad secreta Dame tu mujer Déjame caer al abismo del deseo Quiero conocer donde está la luz de tu misterio Quedar ciego con tu claridad mujer Dame tu cariño Que tu luz es mi única verdad Dame tu querer Dame tu querer Déjame caer al abismo del deseo De la oscuridad Dame tu querer De la oscuridad Déjame caer al abismo del deseo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.